Tras la brutal agresión a un perro en el barrio Francisco Javier de Valledupar, la policía metropolitana adoptó a Baltasar. El canino recibió atención veterinaria al ser encontrado en condiciones de abandono y enfermedad. Es de anotar que el agresor del canino, identificado como Julián Antonio Guerrero Pereira, fue dejado en libertad tras ser judicializado. La policía metropolitana de Valledupar adoptó a Baltasar, un perro que fue víctima de una brutal agresión en el barrio Francisco Javier por Julián Antonio Guerrero. El canino fue hallado en condiciones de abandono y con graves signos de maltrato, lo que llevó a la intervención de las autoridades. Tras ser rescatado, Baltasar recibió atención veterinaria inmediata. Guerrero Pereira fue judicializado por las autoridades y posteriormente fue dejado en libertad, lo que ha generado indignación y repudio en la comunidad. Las autoridades hacen un llamado de conciencia para que este tipo de casos no se repitan en Valledupar. A pesar de este desenlace judicial, la policía metropolitana reafirmó su compromiso con la protección y bienestar de los animales. Las autoridades, en un gesto de solidaridad y compromiso, decidieron que Baltasar se convertirá en parte de la familia policial. Mientras tanto, la comunidad y organizaciones animalistas esperan que se fortalezca la legislación en torno a los delitos de maltrato animal, exigiendo que casos como el de Baltasar no queden impunes y que los agresores enfrenten consecuencias más estrictas. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. ¡Ah! Y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!